Las mujeres representan un tercio de la masa laboral en el país. Sin embargo, muchos de sus empleos son de menor calificación y remuneración. Para que este panorama comience a cambiar, el gobierno lanzó el bono al trabajo de la mujer. Es un incentivo también para que los empleadores puedan, opten por contratar mujeres con vulnerabilidad social. Entonces, es un tema interesante. Esto debiera beneficiar a alrededor de 300.000 mujeres trabajadoras en todo Chile. Bono que beneficiará al 35% de las mujeres vulnerables entre 25 y 59 años de edad, que cuenten con la ficha de protección social durante cuatro años continuos. Hay una página web que ha habilitado el gobierno que se llama www.bonomujertrabajadora.cl y ahí pueden obtener toda la información que las mujeres requieran para poder postular este beneficio. Iniciativa que entregará un subsidio durante 24 meses. El empleador que decida incentivar las contrataciones de mujeres de los grupos vulnerables del país. Proyecto que busca entregarles un reconocimiento e impulsarlas a que sigan trabajando para mantener a sus familias.